La vida es como un segundo de un gran acontecimiento Y debes tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje de una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tararea El primer paso que tú debes dar cuando es de día Es con el pie derecho como la gran profecía Abona tu pasaje y hazle un guiño a una novicia Y aunque te digan loco, sonríete sin malicia Hazle un piropo a la muchacha de la esquina Cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero Salúdalo aunque viajes en asiento delantero A la viejita conserje, pregúntale por sus flores Cómo amaneció su espalda, cómo andan sus dolores ¿Por qué? A tus vecinos todos, si la vida los deprime Coméntales de música o convíralos al cine Moléstate a su tiempo con la suciedad de un baño Y ríete de un calvo que su día no hace daño Y vuelve a casa para inventarte un cumpleaños Y si la noche lo permite, también la naturaleza Paseate por la calle, con manitas de grandeza Y si hay gente inoportuna, conversala con paciencia Y duérmete como un tronco, sin tener más de conciencia Porque la vida es como un segundo de un gran acontecimiento Y debes tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje de una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tararea Pero querer volar con a las anchas, mi hermano Es una ambición fatal Cuando menos lo imaginaste caes y el golpeo es fenomenal, la vida es como un pasaje, es fenomenal, una canción que marea, que el dice ese coro, y aquel que no se la sabe la cara real, canta, canta esta canción mi hermano, de frente y a toda voz, y no lo de esta mañana delgado, que mañana llega otro la vida es como un pasaje, es una canción que marea, y aquel que no se la sabe la cara real lo dijo Pedro Navarra, el de Rubén Blas de Juan 12, no tolerida, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, la vida es como un pasaje, es una canción que marea, y aquel que no se la sabe la cara real, con la mala maña, que no razonar, hay mucha gente que no comprende las reglas del juego, y son los que van detrás, no digo más, la vida es como un pasaje, no digo más, es una canción que marea, y aquel que no se la sabe la cara real Camarón que se duerme, y se lo lleva la madera, aquel que no se la sabe la cara real, aquel que llega tarde al baile, según lo decía mi abuela en consolación del sueño, aquel que no se la sabe la cara real, aquel que llega tarde al baile, se queda con la mafea, aquel que no se la sabe la cara real, si te duele la cabeza, después de tomar la vanacruz, te cogió la cefalea, aquel que no se la sabe la cara real, La tararea El que mira para atrás y no quiere echar pa'lante Tiene que meter el pecho, tiene que meter el guante Aquel que no se la sabe, la tararea La tararea La tararea La tararea La tararea La tararea Mira como sube y baja la marea La tararea Mira la batea, como se menea otra vez La tararea La reforma viene con pasito y jicotea La tararea Te estoy mirando de la sopea La tararea Ponchalo pa' que la gente te vea La tararea La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Violento Violento De meter el bien claro su fundable Seguro que lo saco La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe, la tararea La tararea Y aquel que no se la sabe, la tararea La tararea La tararea La tararea La tararea